Hola que tal pandilla como estan? Bienvenidos a un nuevo video compañeros El dia de hoy vamos a hacer un desafio que nos puso el case El chiste del desafio es hacer Odin Sin armadura vale? Sin armadura y sin cura Dice el case que vamos a ir encuerados Solamente podemos llevar 20 vendas Y cualquier artilugio que queramos vale? Entonces no podemos llevar tampoco balsamos, comidas, armadura No podemos llevar, podemos ocupar la clase que queramos Y la clase que queramos y las armas que queramos El problema es ese, que no podemos llevar armadura Ni vendas, comida, vendas nada más permitió 20 Pero yo solo tengo 16, así que con eso me voy a rifar Hay algo que no entendí, si me cambio la clase a curandero vale? O no vale? Eso no lo entendí la verdad Ahorita ellos están en llamada de witch y de case Por si llegan a ver el video en alguno de sus canales Yo no pude grabar con ellos Le estaba explicando al brujo Que porque este dispositivo Bueno, la otra vez que hicimos la llamada Pues no se grabaron sus audios Entonces no pude subir ese video Porque no había audio De ellos Entonces nada más me oía yo de repente ahí diciendo cualquier cosa Y no tenía ningún sentido Y por eso yo no subí video Entonces en esta ocasión le dije al brujo Que pues yo no podía estar en la llamada Precisamente por esto Porque yo quería grabar Ya tiene rato que no grabo De hecho hoy, sábado primero de junio Me la pasé todo el día esperándolos Y no habían entrado Entonces bueno Eso ya es un tema intrafamiliar Ya veremos que show con ellos Pero Pues por ahora es lo que hay ¿No? Déjenme les digo Ya voy a Odín Vale Como les digo ellos Están ahorita en llamada Igual y si llegan a ver el video de alguno de ellos Pues van a escuchar la llamada en ellos Yo no puedo grabar ahorita Les había también dicho Que si podamos hablar por Discord Porque así yo tengo otro dispositivo Que tiene el Discord En el otro no tengo el WhatsApp Ellos están hablando por WhatsApp Entonces si hubiéramos hablado por Discord Hubiera puesto el altavoz Del otro celular Y así ya más o menos Hubiera escuchado la voz de ellos La mía Todas ¿No? Pero bueno Ni hablar No se pudo Entonces así le vamos a dar No, no sé Qué vamos a poner Si fácil o normal O eso no lo dijo Pero bueno ¿Qué le pongo? Le voy a poner Fácil O normal El reto es pasarnos lobby Y primer piso Vale Todos venimos Encueraos A ver Qué pasa Creo que el K se trae Ok El K se trae No sé cómo la vaya a poner Si fácil o normal Pero bueno Nosotros vamos a darle Ah ya Ya la pusieron La pusieron Normal Ojo ahí Todo el loot Que se pueda Me lo voy a ir llevando yo Porque lo ocupo Bueno eso no La verdad No podemos agarrar comida No podemos agarrar comida Entonces no me lo llevo ¿Qué armas traigo? Pues estas Este se me lo va a llevar Ocupo la sujeción Y ocupo también Este Ocupo la sujeción Y ocupo Tela Ocupo Cuerda Las llaves Si me las dejan Me hace falta de oro Esperen Esperen No activo el torneo Vamos a esperar A ver qué dicen ¿Vale? ¿Están bailando? Pues yo también bailo Vale Vale Pues estamos bailando No sé ¿Por qué? La danza Previa La munición Antes de comenzar Dejen en los comentarios ¿Creen que logremos Pasar todo bien? Lobby Y primer piso Este Sin armaduras Esto es para que Toda la gente nueva Vea que si se puede Obviamente traemos Armas buenas ¿No? Pero Lo hemos hecho también Con armas verdes Armas azules Entonces De que se puede Se puede Ahorita queremos Probar que se puede Hacer sin armadura Obviamente De dos Tres Trancas Nos van a estar bajando Yo traigo Dieciséis Yo traigo Ahí no puedo escribir Yo traigo Dieciséis Dieciséis Mambo Mambo Déjenle Pregunto ¿Me puedo Poner Curandero En algún Momento? Ah ya están matando Es que ni siquiera Nos van a hacer daño Los Mops Porque Matamos muy fácil Yo quiero esto Les voy a dejar la llave Ah no la puedo poner Solo me voy a llevar Las llaves de De oro Si es que me las dejan Uff Salvador Ahí eh Voy a tratar De que no me den No me contestaron Si me podía poner Este Curandero Oro Perfecto Uh Uh Tenemos una de orégano Papus Igual Que acaba Que acaba La 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 venda Que si me cura todo No Uy no Me dio Me dio Me dio No hay que dejar Que me de Ok ya tenemos Torneo Vale bien Vamos a tratar De matar nosotros Ok Venda Vamos a abrir Todo No Y nada más Me dan Uno Solo me dan Uno No me puedo Curar con Comida Y solo traigo Dieciséis Vendas Ok Me dieron Ahí también Me dieron Ahí también Y eso No es posible Ahorita voy a ver Si me puedo Crear las otras Cuatro vendas Que me hacen falta Solo podemos Ocupar veinte Y voy a tratar De no ocuparlas Hasta Hasta que sea Súper necesario ¿No? Pero por qué No abren los cofres Por qué no abren Los cofres Papus Mira esto Me sirve Vale Ahí voy A la venda Ok Creo que ellos No quieren matar No quieren matar Ahorita Bueno no quieren Abrir cofres Quieren ir directo A matar todo Así que bueno Pues vamos a hacer Lo que están haciendo ¿No? Pero dale Pinche Brujo No hambre Pa Se mamó El brujo No le doy Creo que lo usé Muy antes Del arconte Vale 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 A ver si Le puedo dar Yo el último Golpe Ok 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 Vale Vale Veo a mil de vida Ok 700 No Dejen de matarlo Estoy en torneo De plata Ojo Brazalete Brazalete Medio brazalete Medio brazalete Medio brazalete Oh yeah Papayón De celayón Habemos Brazalete Nice Que buena Ojo Ya es bien tarde No tengo Pila Todo el día Me la he pasado Farmeando La verdad A mi no me dio Dice Efe Indechat Pa Efe Indechat Esta Es artilugio O será trampa Voy a poner La bomba Curativa Es Artilugio Se puede Usar A ver Que me dicen A ver Que me dicen Oh Aquí está Mi 17 Venda Me faltan Tres vendas Ok No se puede Usar La bomba Curativa Alright 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 No he usado Ni una venda Llevo 17 Vale Venga 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 Yo me llevo todo A mi me vale El gorro Ok Bueno me darían Ganas de decirles Que me dejen Matar Dejen darme El último Golpe A los Mops Pero Oh Casi me da Otra vez Como que siento Que en algún Momento Dejan De pegar Ellos Voy a eliminar Este Nada Es mi impresión O ellos Me dejan Dejan De pegar En algún Momento Oh Como me dio Todas Me dan A mi También Peguen A los Otros Ok Que no Pase Al cúnico No pasa Nada Pero ¿Por qué Se van Para allá? Si Vamos A ver Todo Déjenme Darles El último Golpe Voy a hacer Trampa No me va A pegar Hasta que Vea que Ya es el Último Golpe Y los Voy a matar Yo Porque Me van Ganando Por mucho Ok Ahí está Ay Qué bonito Qué bonito Voy a hacer Las tres vendas Que me faltan Ahí están Ya estamos Con las 20 Vendas Igual que ellos Así que Todo correcto Ahora No No me dan De oro Yo quiero Las llaves De orégano Las ocupo También una disculpa Si se oye ruido de fondo Está el ventilador puesto Y el vecino Tiene la música A todo power ¿No? Entonces una pequeña disculpa Si se llega A escuchar Espero que no ¿Qué pasa? ¿Y por qué no les dan? Porque son Arqueros Vaya 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 Qué manchados Me van A matar Bebé No le dan Ok 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 Que no Panda Al cúnico Todo bien Todo correcto Ah Estos palitos Me sirven Para crear A cero Vale Hay que ir directo Hay que ir directo Déjenme dar El último Trancazo Por favor Aquí nos van a salir Este ¿Por qué? ¿Por qué la abrieron? ¿Por qué la abrieron? ¿Por qué la abrieron? Y vamos A ir directo Nomás A matar Así directo Uy Abran 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 Yo los aturdo Ah Quédese ahí Uy Subió de nivel All right All right All right Vale Vendas Más Más Este Tela Perdón Tela Tela No he usado Ni una venda Hasta el momento Llevamos Como por la mitad ¿No? Voy a ver Acá A ver qué hay Mientras Voy a ver Qué elimino De aquí Este me lo puedo Poner acá Mira Una De estas Los compas Creo que están En torneo Porque andan Mate y mate Vamos Vamos Esto Vale No No estoy haciendo Puntos Yo Qué tristeza ¿No? ¿Qué lugar voy? Nah Hombre Este compa No lo alcanzo Ir al Se está peleando Conmigo Pichicase Hemos mandado A torneo En diferente Número ¿No? Bueno Bueno Ya ni modo Vamos 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 Sin miedo Al éxito Venga 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 Bien 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 Dale 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 No pierdes El tino Porque si lo pierdes Pierdes el camino Esperen Esperen Ahí está Ahí está Bien 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 Yo creo que ya es momento De usar la primer venda ¿No creen? Oh Me lo gano Vale 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 Venga Yo creo que ya voy a ir usando La primer venda Otra No Otra resisto ¿No? Aquí son los gigantes Lo malo que si un gigante De estos me agarra Valgo Perrirín Ok Ok Vale Luchamos la última bombita De estas Para usarlas Ok A ver Que más podemos poner Acá De artilugios Ok No veo Esperen No veo Ok Ok A ver Aguanten 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 De artilugio ¿Qué puedo usar? Pues más bombitas Las hachas Lo maté con el hacha Vale Bien 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 Seguimos sin usar Ni una sola venda Vamos Bastante bien Vale Quitamos esto La tira Me la llevo Esto me lo llevo Para los puntos Los clavos Esto Venga 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 Papu Le abrimos Y le damos Ok Ok Ven por mi Pa Vale 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 Siento que me están ganando El parpadeo Ok Aquí nos podemos ir Por acá No es necesario Abrirle ahí No Tiraban al case No Case amigo ¿Qué te pasó? No Pasó El reto No Pase Yo pensé Que a mí me daba Yo pensé Que a mí me daba Pero estaba Full vida Ya ni yo Que ando A media Pichica Sepanino ¿Qué pasó ahí? Ay Correle Córrele Córrele Vale 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 Bien 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 ¿Cómo va el torneo? No El torneo ya lo perdimos ¿No? Ya nos lo alcanzamos Ese de 14 mil Vale Bien 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 Digo que limpiemos Hasta la nigromante Vale Vale Bien 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 Al menos Ya tengo un brazalete Ojito al piojito Ahí Ojo Mi Báculo Si no me doy cuenta Lo ando quebrando El báculo Nice Güey Si se pueden hacer encuerados Pobre del calce Compas No esquivó la senda Muito triste Muito triste Ojo Nice Es de plata De plata ya no ocupo Voy a abrir el cofre de acá arriba En lo que llega al calce A ver si no Ya era todo lo que tenía al calce Me refiero a que A lo mejor ya no tenía armaduras O armas Yo solo le veo un báculo ahí Oh genial Más tiras Perfecto Las tiras me vienen de perlas No se porque me llevo la comida Si no puedo usar comida A ver Mientras tanto Voy a ver Me equipo más de estas Esto no lo quiero la verdad No lo ocupo A ver Yo creo que ahí así Está bastante bien Ok El calce Creo que no trae armas Creo que no trae armas A ver Lo voy a ayudar Lo voy a ayudar A que llegue con bien acá Pobrecito casi Ven, ven, ven ¿Dónde estás casi? Corre, 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 corre No me contesta No me contesta el casi Le doy un arma ¿Le doy un arma o no le doy un arma? Bueno, aquí ya voy a ocupar dos vendas Una No creo que más Dos Tres vendas Tres vendas Vale, ocupé tres vendas Me quedan 17 Creo que 20 vendas fue mucho Fue demasiado Hubiera estado bien sin vendas Ok, dice que sí tiene Pues vamos a darle, ¿no? Vamos a darle que a eso venimos Quien queda primero Gana una legendaria Quien queda primero Gana una legendaria Ninguno va a quedar primero ¿Primero de qué? ¿Primero de qué, brujo? A ver qué dice Vamos, 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 brujo Me dio a mí Dos veces me dio a mí Dos veces ¡Ay, no, güey! Tres veces Hay que vaya por ellos Vale, vale He ocupado tres vendas, ¿no? Ok, le damos Le damos ¡Ay, Miguel! ¡Corre, Fercho! Le damos dos trancasos Y a correr Es que no corremos No, 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 no Ya me dio tres veces, güey Ya me dio ¡Ay, ay, 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 ay! Voy a ocupar Voy a ocupar este Dos vendas Una Eh Dos vendas, ¿vale? Me quedo en quince ¡Hola! Casi me da eso Y ni lo había visto ¡Vete para allá, Casi! Que los persiga a ellos Vale, vale Ya casi está morida Ya casi está morida O morido No sé qué sea el nigromante Vale, vale Ahí está Perfecto ¡Brazalete! ¡Oh! ¡Brazalete, güey! ¡Brazalete, mi pana! ¡Ja, ja, na, 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 na! ¡Uuuuh! ¡Ja, ja, ja! ¡Jau, juuuh! Sí, o sí, o sí, o sí, o sí, o sí! ¡Un brazalete para mí! Ya llevo Dos Nada más de ahorita Envidiame Brujo Envidianos Voy a poner envidianos Oigan Si estaré grabando la pinche voz No lo sé La verdad Vale, vale Venga, venga, venga Venga Vamos Mi casa Tú también La casa Vale, vale Vale Dale, dale Dale, dale Gol Ay, 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 ay ¿Quién trajo ese bicho? No le disparan Panino Se acabó el torneo Se acabó el torneo Quedamos en second lugar Vale, bien ¿No? Está muy bien ¿Ahora qué hago? ¿Me curo o no me curo? Nah, ¿verdad? ¿Para qué? Si ya lo vamos a pasar No quiero morir ¿Ustedes creen que muera? Ya, ya se va a acabar ¿No? No sé si vayamos a hacer todavía el golem El golem de fuego La verdad lo dudo Dudo que vayamos para allá El castle le va a abrir a los mobs de allá Eh, ojito con eso Nos lo quiere traer Vale, vale Vale, todo bien Todo bien Ok, ya no tengo eso Creo que lo hemos pasado, eh ¿Sigue fragua? Les voy a preguntar Porque yo no sé Ah, no Porque necesitamos tres llaves de fragua ¿Verdad? ¿Qué hace? Ah, ahora ya lutea Ah Ya lutea Ya lutea Entonces primero había que hacer esto La hacemos Hacemos de una vez fragua Que linda está Que linda está Que linda está Melle canalla Melle Venía directo a darme una buena sangononeada, eh Ok, pues ¿Qué pasó aquí? Casi ha caído Ok Eh, ya no dijeron nada Si vamos a hacer la fragua Yo creo que ya no La verdad Al menos, este No morí Eso ya es ventaja La verdad Eso ya estuvo bueno Les va a poner ¿Ya me puedo curar o todavía no? ¿Ya me puedo curar? Ok, quieren abrirle a los mobs Quieren abrirle a los mobs Ok, ok, ok Vale, vale Me late, me late Ustedes ábranles Dura bien poquito mi pollo, ¿no creen? Mi pollo nomás Que ya se quitó No, no, dura más Y ahora panone No me contestan el chat Como están en llamada También han entrado los dos en la llamada Vale Vale ¿Dónde se fue? ¿Dónde anda? ¿Pero por qué está yendo tan lejos? ¡Case! ¡No te vayas! ¿Dónde estás? ¡Case! ¡Por Dios santo! ¡Case! Quédense ahí, perros ¡Ay! ¡Es arquero, perros! ¡Ven! No mames No mames No mames Voy a eliminar Las Estas Lo feo y va a meterla La verdad Ya cura, te come Dice Ya puedo comer Aquí, aquí Aquí, papus Cura, 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 cura Vale, creo que ya Acabamos el desafío Se logró pasar Tres individuos encuerados Versus Primer piso Y Lobby Dodín Ok, ok Vamos Vamos Me echo otra bomba ¡Pam! Vale, perfecto No nos mataron No gastamos Este Curaciones Solo gasté cinco vendas En todo Din Creo que bastante bien La verdad Vale, compas Entonces Yo creo Que salió bastante bien La verdad Así que vamos a dejar por acá Este capítulo Espero que les haya gustado Esta pequeña aventura Con el Team Garnacha Quiero pedir una disculpa Porque pues no pude Hacerlo en llamada Como hubiera querido Para que hubiera estado Más guapo Con las risas de ellos Imagino que ahí Ahorita que murió el Kassi Estuvieron cagados De la risa Y pues yo no estuve Entonces Una disculpa Por eso Ojalá que para la próxima Podamos grabar La La llamada Y sin más que decir Pandilla Pues muchas gracias Por ver el video Si les gustó No se olviden dejar su like Compartirlo Y suscribirse Y nos vemos en un próximo video Directo O tutorial Hasta la próxima Pandilla Chao Coman frutas Velduras Y brócoli Adiós